Música 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 Y me abuelito, me abuelito, seguimos mi canto, ¡sabonco! Señora dueña del canto, mi muñeca del mar Señora dueña del canto, mi muñeca del compadre Con su vez salvo a canto, pa' ir a tomar y bailar Con su vez salvo a canto, pa' ir a tomar y bailar Con su vez salvo a canto, pa' ir a tomar y bailar Salvan, 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 salvan. Y los sostenos, ¿dónde estamos los que son los sostenos? ¡Ariba y salamos! ¿Dónde estamos los espatorianos? ¡Los manos arriba! ¡Los escuches, los otorianos, muchisiosos! Y para todos las cositas, a las vidas, a las vidas ¡Vamos a ser! ¡Los escuches, los otorianos! ¡Los escuches, los otorianos! Ay, no se tengo ni de lucida, ay, no me olvides de mi vida Ay, papá y maquina fue y me lucida, ay, la vida te dio más de lucida Ay, papá y maquina fue y me lucida, ay, la vida te dio más de lucida ¡Demasiadito! ¡Demasiadito! ¡Para quien te da falta cuando viena! ¡Demasiadito grande! ¡Demasiadito! ¡Demasiadito! ¡Vamos! ¡Demasiadito! ¡A la mano! ¡Sigo, sigo, sigo bailando! ¡Somos íntimos! ¡Así, así! ¡Y comenzamos más alegres de la noche! ¡Eso, bienvenidos, bienvenidos! ¡A bailar de fuerza! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!